Ricochet ha perdido su máscara, y con ella su identidad como luchador, ahora corre el peligro de ser expulsado de la escuela, madreado por sus amigos, y ser la deshonra de su familia. Mi máscara se fue. Así que prepárate, porque ahora veremos mucha lucha, la máscara perdida. Todo luchador sabe que ser luchador es más que usar una máscara, pero que debe usarla. Todo comienza con una agradable mañana, el joven Ricochet duerme bien a gusto, hasta que Máscara Khan llega a despertarlo. El peor es que nota algo muy extraño en él, cuestión que se da una ducha y se lista para ir a la escuela, pero se lleva tremenda sorpresa al mirarse al espejo. Mi máscara se fue. La busca por todos lados, y lo único que encuentra es a Rey en un momento íntimo, que de inicio se molesta por ser interrumpido, luego por atreverse a tener la cara desnuda. Ahora la maldición de los luchadores hechiceros caerá sobre él. Por suerte, el camazo en la cabeza evita que lo vean, solo que es tan grande la decepción para su juguete, que se marcha y no regresará hasta que vuelva a tener su máscara. Así que de mientras se pone la ropa interior en la cara, lo que para su madre es deshonrar su máscara, su lugar en la tradición de la lucha libre. Casi casi que alcanza a verlo. Tiene que solucionarlo antes de que alguien lo descubra, o ser expulsado de la escuela, y de la lucha libre enmascarada. Necesita la ayuda de un buen amigo, alguien discreto y confiable, que lo ayudará a pesar de las circunstancias. La pulga. Quien primero lo confunde con un arbusto que habla, luego con que se ha convertido en arbusto. Y finalmente cuando lo ve, se ríe en su cara. Si así fue la reacción de la pulga, no quiero imaginar lo que dirá la correctísima de buena niña, que para su mala suerte va directo hacia él, estrenando su nuevo lavamáscara. Por lo que se cubre con un buzón y le pregunta qué consejo le da para un amigo llamado Rico, Tony Ricotoni, quien extravió su máscara. Lo que para ella es un insulto a la lucha libre enmascarada. Si tan solo lo viera, le daría una buena madriza. Así que le responde que le diga a su amigo que ni se le atreviese, o sufrirá las consecuencias. Vaya león que se ha metido. Al menos la pulga lo ayuda a fabricar una máscara con una bolsa de papel. El detalle es que no hizo hoyos para los ojos, lo que provoca que Ricochet darme un desmadre en el salón. Después de tanto alboroto destruye la bolsa, justo donde está la directora, que con su sexto sentido, detecta que están rompiendo las reglas. Es el mejor momento para que la pulga ayude a su amigo, aunque antes mejor una comidita. Todo indica que será su final. El terror se acerca paso a paso. La tengo puesta. Resulta que su máscara estuvo todo el tiempo en su mochila. La había guardado y para no perderla. En cuanto a sus compañeros, siguen buscando venganza. Y solo hay una persona con una bolsa en la cabeza. A partir de ese día, fue más cuidadoso con su máscara. Ya no se la quita para nada. Y la presumía felizmente por todos lados. Pero hay un nuevo problemita. Se le ha olvidado ponerse ropa. Espero que el resumen te haya gustado. Gracias por cada like, comentario y compartida. Hasta la próxima.